Busqué la salida creando mentiras De lo que ya se acabó y no pude ver Dejé las heridas, junté las cenizas El fuego que ya se apagó y no pude ver Si no preguntan qué es lo que pasó Solo diremos qué nos sucedió Esto se queda solo entre tú y yo Vamos a mutarlo a los dos No conocemos nada del amor Siendo culpables de esta situación Somos expertos en buscar traición Vamos a mutarlo a los dos No digas nada de lo que pasó Ven conmigo y juega en la habitación Yo te toco y sientes una explosión Como un volcán a su interrupción Sigue diciéndole que soy tu amigo Que no pasa nada, que no hay peligro No tengas miedo, nadie se va a enterar Solo quédate conmigo y nadie te va a encontrar Dejando esa historia Y cuento era hora De reconocer que era él Con quien estaré Entiendo el presente Que no eres tú el de mi mente Un nuevo amor apareció En mi corazón Si no preguntan qué es lo que pasó Solo diremos qué nos sucedió Esto se queda solo entre tú y yo Vamos a mutarlo a los dos No conocemos nada del amor Siendo culpables de esta situación Somos expertos en buscar traición Vamos a mutarlo a los dos Nadie sospecha de nosotros No existen evidencias, no tenemos fotos Evitamos el amor, corazones rotos No dejemos que esto cause un alboroto Acúrate Ven, ven Antes que salga la luna y te llame Esto no pasa y me amenaza Sé que así no es el amor Pero se disfraza No dejemos que esto No quedemos que lo es No dejemos que lo es No dejemos que lo es ¡Fresco! Hey, yo, man, what up? Yeah, I've seen it. I mean, it's okay. Yeah, yeah, I'll be on the next one. I mean, you guys need all the help you can get, am I right? Okay. All right, catch you later, man. Peace! Fucking hell, it is.